Gata tumba 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 Gata tumba 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 con panderos y sonajas Gata tumba 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 no te metas en las pajas Gata tumba 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 toca el pito y lembra vel Gata tumba 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 tamboril y cascabel Gata tumba 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 con panderos y sonajas Gata tumba 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 no te metas en las pajas Gata tumba 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 toca el pito y lembra vel Gata tumba 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 tamboril y cascabel Gata tumba 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 con panderos y sonajas Gata tumba 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 no te metas en las pajas Gata tumba 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 toca el pito y lembra vel Gata tumba 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 tamboril y cascabel Gata tumba 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 sonajas Gata tumba 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 sonajas Somos un equipo mejor, muchas de nuestras niñas llevan cansado unos cuantos meses con nosotros. Pero con el cuerpo, mucha ilusión, estamos mejorando el diario. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!